¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo día. Estamos de nuevo en E-Sportable UFC y esta vez con un Rally 2 en los retos contra el log. Acabo de ver que ha salido uno en Sardinia, diría Italia-Sardinia, ¿no? Sí, esto es Italia. Bortigliadas con este precioso Hyundai i20 Rally 2. Y creo que es momento de meterle caña. Sardinia, he corrido muy poco en este juego, la verdad, y me gusta mucho. Está muy bien hecho y además es muy realista. Y me flipa, o sea, es muy realista en el sentido de que se parecen los Rallys que suelo correr yo. Es estrecho, mucha curva, no es muy rápido. Hay zonas que sí, pero no todo. Así que vamos a intentar meterle caña a ver si superamos el tiempo objetivo. ¿Vale? Rally Sardinia, Rally 2. ¿Son 9 kilómetros solo? Vale, vamos. Rally 2 Race, empezamos en asfalto. El Rally de tierra, ¿eh? Qué bonito es el Day 20 Rally 2. Muy bonito, miren, qué gordito ahí. Enorme, tío, me encanta. Qué bien, empezamos a fuego. Vale, me preocupa la frenada. No sé dónde es. 2, 1. ¡Vámonos! 180, pasa cruce. Madre mía. La veo. Seguro que me voy a pasar, tío. Fantástico, se la ha pasado a tres pueblos. Vale, full gas. Ojo de echa cuatro. Como una horquilla, tío. Bueno, pero echamos un poco la pista. Izquierda cuatro, por derecha cuatro. Por izquierda izquierda. Si veis, lo real es que solo hemos corrido son de este estilo realmente. Se parecen a esto. A veces que lo acantilados, pero a veces también hay como zonas donde te puedes salir, entre comillas. Porque puede que por ahí haya una piedra y te revienten el coche. Vale, zona full gas. A la izquierda cuatro viene por aquí. Ojo el seto, eh. Vamos bien de momento. De momento. El tipo objetivo está bastante lejos. Ojo la subida de la derecha. Vale, gas. Os recuerdo que estoy jugando con el Logitech porque estoy jugando la Play. El Simagic lo tengo para PC. O sea, realmente no hay un Simagic para Play. Yo sé. Y tampoco he probado si funciona, pero yo diría que no funciona. Por izquierda dos. Vale. Y ahora viene izquierda cuatro. Por derecha cuatro. Cinco segundos no ha sacado ya. A ver, que la primera curva se ha pegado una leche guapa, eh. Vale, fondo gas. O sea, si vamos así, va a ser fácil. A no ser que de golpe entre el espacio o yo cometa algún error gordo. Ojo otro salto. O sea, el cubato se cierra. Vamos asegurando un poco para llegar bien. Sin arriesgar. Vamos a ir a fondo divirtiéndonos. Pero aumentamos bastante bien, de verdad. Frena. ¿Frena qué? ¿Istía cinco? ¿Por qué tengo que frear? Vale. Vale, pensaba que me iba para afuera, eh. Vale, es estrecha bastante. Fijaos que nos teme como, digamos de biómano, pero como de zona. Vale. Y empiezo ya a subir un poco por la montaña. Porque el rally sardinia es mucho de subir por montañas, por caminos de tierra. Es muy estrecho. Me recuerda mucho al rally vidreras, por decir algo. Vale. Gas. Pues tira cuatro corta. ¿Dónde estás? No la veo, no la veo, no la veo. Aquí. La derecha uno, aquí al final, 22 segundos y sacando, hombre. A este ritmo, me lo fundo en un momento. Estos tiempos realmente, me los manda algún amigo que tenga un feo. Ahí, un feo. En la play. O a veces también los plantea el propio juego. Pero muchas veces son como amigos que han hecho este reto. Amigos no suelen ser amigos de la play, sino son amigos como... Bueno, que tiene la jugamos, yo creo. Tampoco he tenido muy bien confusión. Así el mío lo sabe que lo deje en los comentarios. Yo solo veo tiempos y objetivos y hay que conseguir superarlo. Así funciona. Es muy fácil. Ves un tiempo y supéralo. Vale. Y empieza tu rival al lado. Bueno, ahora está muy lejos. Está atrás. Va a morder el polvo. Ojo de hecha seis. No se ve izquierda dos. Aquí tiene treinta. Vale. Ay, 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 ay. Si eso me recuerda un poco, mira las zonas del radar. Cuando era de tierra, o sea, lentos a lo que vimos en tierra. Y ahí, bonito. Uy, 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 para afuera, ¿no? ¿Vale? Que de nada ya, pero si, trasrame volveremos en un momento. Estamos viendo muy rápidos. Está siendo muy fácil, sinceramente. O sea, ahora vamos a ir tomando hasta como tranquilamente. Voy a ir mirando las flores, galera. Qué bonito el paisaje, por favor. Mejor de... Vale, gas. ¿Veis? Ahora sí que llegamos a una zona más como... Estilo de... Sardinia. Más estilo montaña y tal. Es un rato complicado. Y algún año me gustaría correrlo, pero bueno. O sea, eso... Me gustaría correr mucho raro, la verdad. Sinuoso. Eso sí que viene ahí como en curvas, ¿no? Entiendo yo. Cuidado. Me gusta más cuando tengo el freno de mano aquí, ¿eh? Entonces, presar la redondita es un poco peñazo. ¿Salto? Uh, me parece que se hizo un salto, ¿eh? Vale, que se la lío. ¡Ja, ja! ¿Cuál quieres saltar? Vale, vale, vale. Hace como... Que gire mejor el coche aquí, ¿eh? Estoy teniendo mucho de frenado. Y hacerlo más por peso, la verdad. Vale, gas. Quiero 6, por la derecha 2. Por la izquierda 2, perdón. Madre mía. Por esta parte que... Vale, cuidado. Poñalando al final. Rasante. Quiero 5. Por la escuadra derecha. Estoy pasando un poco, ¿no? O sea, estoy frenando un poco en este ramo. O sea, me gusta el freno de asfalto. Y ahora me cuento a frenar en tierra. Larga, con rasante, para izquierda. Clarito, ok. Fondo gas. ¡Qué calor, por Dios! Llegamos al final. ¿Esto es un salto? ¡Wow! ¡Qué bonito! Vale. Llegamos, ya llegamos. Y final. Tengo que decir que ha sido muy fácil. O sea, me han sobrado 15 segundos o más. Era 7 y pico, ¿no? Mira. El tiempo era 6.45. ¡44 segundos le ha sacado el colega! Madre mía, tío. Pero... ¿Cómo puede ser tan malo? Me ha gustado la parte del inicio. Que así con el tiempo de... O sea, con la recta esta. Era... Era raro, pero... Muchos reales que corremos son así. O sea, que... Hay una recta enorme al principio de asfalto. Y luego entras a la tierra. Realmente se atreva... Ya os digo, es muy realista. Y muy nuestro estilo, la verdad. Esta parte mola mucho. Me ha gustado mucho. Pero me ha gustado mucho la parte final. Y el último salto, me gustaría verlo. A ver si podemos verlo. Ver... Vamos. Espera un segundo, ¿eh? Pero tengo que decir que ese tramo me ha gustado mucho. Porque es muy realista... A cómo solemos correr nosotros. O sea... Solemos ir en tramos de este estilo. Son muy parecidos a los que hacemos. Espero que nos haga muy pesado hacerla. ¡Vamos! Repetición. ¡Va rápido! Que quiero llegar al salto ese. Ha molado mucho el salto del final. El tramo no era muy largo, ¿no? Está aquí cerca. Vale. Cuidadito. Esta parte era bonita. Lo que no ha quedado muy bien. O sea... Aunque hay que ser rápido, me gusta que... Que los tramos queden bonitos. Y esta parte, mira. Eso ha sido chulo. Pero el salto final ha molado un huevo. Pero me ha gustado entrar un poco más... Culeando un poco más. Sé que realmente el rally no tiene que ser bonito. Ni que tiene que ser eficaz. Ni que tiene que ser rápido. Pero me gusta hacerlo... Hacerlo... Perdón, ¿eh? Quiero ir al salto, pero... Ha quedado. Ja, ja, ja. A ver. Yo os digo. Realmente no importa que los rallies queden bonitos los coches. La trazada. Pero a mí me gusta que... Hacerla bonita, tío. Al final... También es parte importante. Aquí un poco fuera. Guau, es que... Mira los planos, qué guapos. Sardinia mola mucho. Me gusta... De verdad que me gustaría mucho con este rally algún día. Tiro de mano. Vale, aquí venía el salto este raro que casi me voy metiendo el coche que había por ahí aparcado. ¿Y dónde está el salto? Creo que era por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. No se ha visto. ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? Sí, sí, sí. Ahora viene, ahora viene, ahora viene. Supongo, ¿no? A ver. Sí, pero era justo por aquí, entiendo yo. Ah, muy bien. No se ha visto. No se ha visto. Bravo. Gran imagen, ¿eh? En serio, tío. Bueno, volveremos así. Me ha parecido más loco antes, la verdad. Me ha parecido mucho más loco antes. Pero bueno, a mola de igual, la verdad. A mola de igual. Nada, chicos. Este rally estaba muy bien. Bueno, la combinación me ha gustado mucho. Lo que el fantasma iba como muy lento, ¿no? En fin. Dejadme en los comentarios si os ha gustado la combinación. Dejad un buen like. Y suscríbete. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.